Bueno, vinimos con Hugo Sosa y el sereno que está de la empresa acá, y nos hicimos presentes y bueno, ya estaba todo quemado, no había forma de rescatar nada, pero sí tuvimos que seguir apagando allá en la esquina el fuego. Pero bueno, no nos quedó nada. Cuéntanos qué parte fue la que se prendió fuego. O sea, es el depósito donde nosotros guardábamos carretillas nuevas, los guantes, maderas que nos habían donado, herramientas, cortinas, juguete para los perros, ya sea zapatos viejos, las colchas, la sábana, todo eso lo guardábamos acá. Bueno, las carretillas, como pueden ver, no sirven para nada. Va a haber que voltear todo. Lo que más nos duele es que hacía poquito tiempo lo habíamos hecho nuevo. y bueno, ahora volver a empezar. ¿Había alguna posibilidad de que este lugar tomara fuego, digamos de una manera no intencional, que no fuera provocado esto? Aparentemente no. Eso después se va a determinar una vez que hagamos la denuncia y se investigue, pero aparentemente no. Lo que más nos duele es que este depósito se hizo con la colaboración de todos los socios, con los eventos que hicimos durante el año, y ahora quedó en nada. Hay que empezar de nuevo. Bueno, una vez que ustedes recibieron la denuncia, se pudieron acercar al lugar. ¿Es lo único que está dañado aquí dentro del refugio? Sí, gracias a Dios. Sí, que los animales están bien, pero asumimos volver a empezar, como dicen Mari y mi compañera, como verás, nada ha quedado. Y bueno, gracias a los socios y al amigo que habíamos hecho, pudimos hacerla y después nada, quedó en nada. Es para pedir ayuda, para que la gente sepa que todo lo poquito que donan o con la cuota de socios que ellos colaboran, hacemos. Por ahí no se nota, pero lo hacemos. Y bueno, como verán ahí, tenemos la evidencia de que gente mala hay en todos lados. Y además, algo que culminó un poquito con esto, con esta situación, fue que también les abandonaron cachorritos aquí al frente, también para que la gente sepa de esto. Sí, abandonaron 10 cachorritos, que bueno, hemos llevado dos y ya hemos subido bien en internet, que Antonella, una chica que nos ayuda, donde postea todas las fotos y bueno, tenemos que ir llevándolos de a poco. Pero bueno, nosotros tenemos, ¿cuántos perros tenemos aquí, Mari? 355. 355. Nosotros no tendríamos esta cantidad de perros si no fuera, porque la gente a veces no es responsable. Tenemos mucha cantidad de perros, a los cuales tienen que ser más responsables con el cuidado de ellos, hay que ser responsables cuando adoptás, ser responsables, porque ellos son lo más fiel que tenemos hoy en día, son buenos, lo único que necesitan todos los que tenemos acá es una nueva oportunidad, una nueva oportunidad de vida, porque tampoco es bueno que terminen acá, pero bueno, hay perros que van a terminar acá. Y la gente se puede llegar a mirar, a adoptar, que hay un montón para adoptar, son muy lindos y bueno, como verán, van a ver las fotos en lo que es Adopciones de Rollita. ¡Gracias!